Vamos a comenzar, 7, la fotografía de, que calor, que chico olvido, derecha, 7, 8, derecha, izquierda, pie derecha adelante, abres, en arriba, manos arriba, como dijimos, cerramos, ok, ahora cuchillas, para izquierda, cuchilla, cuchilla, izquierda adelante, arriba, arriba, brincas, uno fuerte, fuerte y claro, uno, en, dos, mano arriba, hasta arriba, derecha, tres, cuatro, esperamos que llegue y nos aventamos atrás, uno, dos, muy bien, izquierda con derecha, 7, 8, 1, 2, viceversa, tres, cuatro, ahora derecha con izquierda, dale, 5, 6, izquierda, 7, 8, cerramos, pose hacia plaza adelante y vuelta, 7, 8, adelante, vuelta, completo, y nos quedamos, pies cerrados, pose en línea de nariz, ok, acá hay un fresón, va, hacemos derecha, uno, dos, sin quitarlo, tres, cuatro, cinco, seis, así, ya, ese es un paso sexy, ok, y luego después, acá vamos a hacer cuatro con la rodilla derecha, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cambiamos, uno, dos, acá con izquierda, tres, cuatro, nos acomodamos en nuestros pujaros, pies cerrados, para poder marcar eso, ok, de frente, 7, 8, de frente, uno, cambio, dos, abres, tres, izquierda, cuatro, ojo aquí con las secundarias de chavas, como dijimos, cuando vaya aquí, mi mano, avienta esta, y esta baja, ok, 7, esperamos la segunda secuencia, son tres secuencias, ustedes son la segunda, ok, vamos, vamos a esperar a los compañeros de ya, uno, y luego ustedes, en dos, y esperamos a los de ya, tres, nos aventamos, saltamos dos veces, tres, uno, uno, cuatro cruzados, tres, abres, remolino, cruzas, abres, remolino, cruzas, arriba, uno, caes, dos, caes, abres, tres, cuatro, vayas, sexy, cierras, jam, tres pasos hacia atrás, uno, dos, tres, vuelta a mi lado izquierdo, pies abiertos, y hacemos una explosión, 7, 8, boom, sexy, sonriendo, y ahí te quedas.